Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial desde Colombia, desde la capital nuestra, Bogotá, Suramérica. Les saluda Otoniel Zapata Burillo. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Seguimos en la charla que obtuvimos con Gabriela Riaga hace 20 años aquí en nuestro canal para todos ustedes. Esta es la tercera de cuatro partes en esa charla que nos ofreció hace un par de décadas. Bienvenidos, no olvide suscribirse y gracias por la sintonía. ¿Qué otra canción podemos destacar de este su nuevo trabajo discográfico? Bueno, luego hay otra canción que estamos tratando en este momento que es con Doble Cara y es una canción, una rancherita más fuertecita, es bonita, ha gustado bastante, es de un compositor también mexicano, perdón, se llama Benjamín Sánchez Mota, si no estoy mal. Con Doble Cara. Sí, Benjamín Sánchez Mota. Perfecto. Antes de lanzar precisamente esa canción que está incluida en su más reciente trabajo discográfico titulado Gabriela Riaga, ¿no? Lo quisiste llamar con su nombre. O sea, sí, así lo, 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 se tomó esta determinación la directiva de Jan Music de la disquera y lo lanzaron solo así, simplemente Gabriela Riaga. No, y que le quedó muy buena la fotografía porque es como en sepia, ¿no? Sí, es un color sepia muy bonito. Perfecto, está bien. Háblenos un poco del concierto que ofreció Jorge Barón en Puerto Inírida y donde usted estuvo de invitado especial. Bueno, esto fue algo muy espectacular porque fuera de que estuvimos en el corazón de la selva como yo creo, de verdad que en Colombia hay partes que no se han resaltado, no han destacado, yo creo que la gente que ha vio este show de Puerto Inírida vio esos paisajes tan maravillosos, tan bonitos que habían allá, que hay, ¿verdad? Y el recibimiento pues fue espectacular, fue eso, fue con desfiles por las calles, la gente, como lo costumbran hacer con Jorge Barón y los artistas cuando llegan a determinado lugar a grabar el show de las estrellas, que de antemano por hoy la agradecería porque fue otra puerta que se me abrió más, porque ya la gente me vio más a nivel nacional, cantamos en vivo y pues hombre, fue el recibimiento y fue algo espectacular, yo creo que la gente que lo vio pudo apreciar como fue la gente conmigo y con todos los demás artistas que estuvimos allá. Claro, ¿cuántas canciones interpretaron el concierto? A ver, yo canté 11 canciones, fui el artista que más cante canciones, fue el artista que cantó más, no sé por qué, pues Jorge lo quiso así, después y cantamos, fue el único artista que también cante en vivo. Ah, qué bueno, que le sacaron el sonido en vivo por la televisión. Exactamente. Sí, porque se acostumbra a trabajar por cuestión de audio. Sí, el flipback. El disco, sí. Interesante. ¿Y cuántas veces le pidieron, aunque no sea mayo? Dos veces. Supongo que arrancó con ella. Arrancó con ella y luego ya la gente le volvió a pedir, le volvimos a cantar. Desde la tarima veía que alguien de pronto derramaba una lágrima por esta canción. La cantaban con mucho, se veía el sentimiento de la gente cuando estaban en partes, tarareaban la canción. Qué bueno, excelente. Estaremos despidiendo precisamente el especial con Gabriela Arriaga, con esa canción que ha marcado de éxito en todo el país, aunque no sea mayo. A esta hora, Gabriela Arriaga con Doble Cara. Bueno, Gabriela, háblanos un poquito de su banda musical, de las personas que integran ese equipo maravilloso, donde no solo Gabriel, pues es la figura principal, hay que darle crédito a los músicos. Sí, claro, cómo no, porque imagina que sería de Gabriela Arriaga sin los muchachos del mariachi, ¿no? Claro que sí. Sería muy feito, lo digo así, entre comillas. A ver, yo creo que es el mejor mariachi aquí a nivel de Colombia, a nivel nacional, porque es un mariachi muy completo, son 12 personas, como te digo, en tarima, todos son muchachos muy disciplinados en su tarima, son muy profesionales a la hora de salir a actuar. Se llama el mariachi Voces de América, el director es un señor aquí, un joven aquí de Ataco Tolima que se llama Gildardo Molano. En la mayoría son tolimenses, en la mayoría porque es que del Tolima sale mucho artista, muy bueno por la facilidad de entrar al conservatorio a estudiar, salen todos músicos lectores, entonces esto es muy bueno, también hay otro señor aquí, uno de los trompetistas, un gran maestro, como es Isnardo Chipatecoa, que es aquí de Chipac, que es más abajito antes de llegar acá, que se le ve de ahí, él también hace parte de este mariachi. Bueno, son muchachos, como te digo, muy disciplinados y muy profesionales para esto, de un respaldo musical, porque no solo me acompañan a mí, han acompañado a otros artistas como a Rocio Durcal, a Juan Valentín, que han acompañado, a Cornelio Reina, sí, son figuras grandes de la canción mexicana que han estado aquí, ellos los han acompañado. ¿En Tarima hay alguien que ha querido hacer de pronto un dúo con usted, con alguna de las canciones exitosas? Sí, de pronto a veces salimos a cantar una canción que grabó Roberto Carlos y Vicente, que son con el Pac en ellas, la grabó con uno de los integrantes del mariachi. Ah, bueno, interesante. ¿De esas salidas internacionales ya se han dado? No, a ver, no se han dado todavía. El disco se lanzó, pues como te decía, en Venezuela, Ecuador y Puerto Rico y ahorita ya hace un mes en Estados Unidos, pero más no se ha salido todavía a hacer promoción y porque, ¿cómo evoluciona el disco? Además porque allá entraría como el primero, todas maneras pues hay que ver qué auge va a tener este primer disco en el exterior, porque los otros dos pues se manejaron fue a nivel nacional. Y seguramente tendrá mucho éxito, mi estimado Gabriel, pues en Bolivia, en Perú, en Ecuador consume mucho nuestra música. Sí, y allá dice que gusta bastante este género de música popular, que es muy bien recibido, la gente le fascina esto, entonces pues Dios quiera y es otro de mis sueños estar en el exterior también, ¿no? Como tantos sueños que he tenido, entonces todo, gracias a la voluntad de mi Dios, yo creo que se me ha dado todo, porque para mí primero Dios, sobre todas las cosas, luego vienen los demás. Bueno Gabriel, en esas presentaciones artísticas, ¿lo corretean mucho a las muchachas? Sí, un poquito. ¿Sí? A ver, ¿qué experiencia nos puede contar? No, no, pues siempre esto no hace que quieren la foto, quieren el autógrafo, y hombre, pues uno tiene que ser asequible a esto, porque uno es del pueblo y es para el pueblo. Yo como artista, yo como artista lo veo que hay que vivir para el pueblo, el pueblo el que lo hace a uno, es el que lo sube o lo baja. Sí, entonces uno tiene que estar con ellos, no hay que cambiar, así se llegue a donde se llegue, siempre hay que estar al mismo, yo creo que hay que estar con la misma humildad, con la misma personalidad, la misma sencillez, compartir con la gente, que eso es bonito, tener uno contacto con el público en ese momento. Así es, ¿cómo se prepara antes de un concierto? Pues trato de estar bien descansadito desde el día anterior, bien relajadito, casi no hablo por teléfono, así casi no lo hago, y muy concentrado en esto, porque como te digo, hay que dar lo mejor de uno mismo, yo soy muy exigente conmigo mismo, hay que ser muy disciplinados para así mismo darle esto al público, porque el público, a la expectativa del público se merece lo mejor de cada artista. ¿En esas presentaciones que son muy privadas, se suele consumir alcohol, de pronto por ahí una que otra copa? A ver, sí se puede, pero más no lo ideal con otras, porque de pronto cuando se lo ofrecen ya, pues bueno, por el respeto y que se le recibe un trajito de pronto, pero más no me gusta que de pronto el mariachi se vaya a embriagar ahí con ellos, en esto son muy profesionales y la verdad que nunca se ha hecho. Además que hay que cuidar mucho la imagen. Sí, hay que cuidar la imagen, claro, yo creo que después de que uno salga de ahí, si quieres ir a otro lugar a tomarse un traje conmigo, esto lo puede hacer, pero más ahí la gente, hay que dejar una imagen muy en alto, muy bonita, muy limpia. Que recuerde alguna anécdota, que se haya, que de pronto haya faltado un músico y entonces les haya tocado improvisar con otro, algo así, parecido, alguna anécdota. La verdad que sí, que a veces llegan un poquito tarde y lo ponen a unos envueltas, toca llamar a otra persona y pues no es lo ideal porque ya están, son los que están, son los que son como dicen, entonces ya tienen su acople, ya saben cómo es el manejo de ellos, entonces llega otra persona, en ese momento hay que improvisar, de pronto se va y uno no se siente como satisfecho, pero se trata de tapar esta falca, haciendo lo mejor que puedan con el público, colocando al público a cantar. Que al público participe porque esto es bueno, en las presentaciones uno le canta una canción que el público hace, pues bueno, esto lo vamos a cantar todo, si todo el público canta, el público se motiva y se emociona más. Así es. ¿Esa entrada al mundo discográfico le fue bastante difícil o fue fácil? Hombre, todo tiene su comienzo, la verdad que sí, es un poquito, para mí fue un poquito difícil porque estuve dando la maqueta, la muestra de la primera grabación por varias disqueras y pues me llamaban de un lado, luego me llamaban del otro, que sí, pero que más adelante, que hay que esperar, pues cuando cierto día ya me llamaron de disquera y dije, hombre, donde primero sea, pues ahí quedamos. Y bueno, ya entramos ahí, ya con el segundo fue más fácil y el tercero fue más fácil, yo creo que está bien el cuarto y el quinto y espero que pasemos de las 50 producciones. De estos tres trabajos discográficos, ¿cuáles han sido grabados en Colombia? Los dos anteriores. Los dos primeros. La verdad, este más reciente tiene un sonido espectacular con Musser, ¿quiénes fueron los ingenieros allí? A ver, ahí está Carlos Magdaleno. Carlos Magdaleno Lobera, sí. Sí, y el productor pues es un gran artista que le hace producciones a Rocío Urcala, a John Sebastián, a la familia Aguilar, como es Javier Serrano, él fue el director artístico y todo esto, ¿no? Y pues hombre, yo creo que esta música pues autóctona de allá es 100% que todo el mundo sabe que es algo muy mexicano y hombre, esta gente le coloca mucho gusto. Mucho corazón cuando están grabando sus rancheras, ¿no? Porque dicen que el México es, que el mexicano es regionalista, que no sé qué, pero la verdad es que no, son muy amables, son muy hospitalarios con uno y a ellos lo que pasa es que no les gusta que le canten mal sus rancheras, que se las maltraten. De mí quedó una muy buena imagen ahora que fui, muy bonitos comentarios me hicieron personales, queda uno contento y motivado. Colombia, por supuesto que es esa patria que se lleva muy dentro del corazón y jamás quizás, no sé, mucha gente quizás querrá despegarse del nombre colombiano, a criterio muy personal, se quiere mucho esta patria. Pero, ¿se aprende a querer a México por cantar la música de ellos? Pues sí, yo creo que sí, lo que dicen es que yo ahora que estoy allá pues yo creo que entre México y Colombia hay algo como similar, ¿verdad? Uno va en partes y uno dice, esta partita me parece a tal parte de Colombia, sí, es más o menos similar y pues las costumbres, su idioma, muchas cosas y tú sé que pues aquí en Colombia también hay muchos restaurantes de comida mexicana y la gente va a estos lugares, van a cenar allá y sí, son como patrias hermanas, yo digo que pues no debería existir las fronteras, la verdad. Así es, sí, ya en muchas canciones lo han dedicado de esa manera. Otra canción que está incluida en su más reciente trabajo discográfico es Prisionera, ¿Quién es el compositor de esta canción, entre otras cosas? Es una canción que dejó un gran talento, un gran cantautor mexicano de los grandes y grandes, porque es uno de los más respetados, de los más queridos, como es el maestro José Alfredo Jiménez, una canción que él dejó inédita, que no alcanzó, una de las tantas que no alcanzó a grabar porque él dejó muchas canciones inéditas, lo que pasa es que la tiene su familia, su esposa, sus hijos y pues la verdad ellos no las han querido ceder todas, han soltado por ahí de una a dos y tuvimos la fortuna de que esta canción llegara a nuestros hermanos y la grabamos. ¿Y cómo tuvo acceso a ella, entre otras cosas? Por intermedio de un amigo. ¿Ah, sí? Bueno, quizás puede ser un objetivo más adelante para escuchar. A ver, regálenos un poco de Prisionera. Hay una canción muy bonita, es romántica y hombre, esto dice así. Vives presa forjando ilusiones, prisionera tras fuertes barrotes que forman los brazos de ese hombre tan cruel, soportando tu vida y tus ansias, esperando, tan solo esperando que el cielo piadoso calme tu dolor. Yo quisiera sentirte dichosa, yo quisiera que fueras tan libre como una gaviota que vuela en el mar. Otoniel Zapata, destacando lo nuestro. Por el canal OZ Producciones. Gracias por sintonizarnos, por estar pendiente, por suscribirse, por recomendar nuestro canal. Él es Gabriel Arriaga, en una charla que sostuvimos hace 20 años y que hemos querido tener estas palabras, este récord, esta grabación para todos ustedes. La hemos recuperado y bueno, aquí está, en el canal OZ Producciones. Esta es la tercera de cuatro partes para todos nuestros amables seguidores del canal OZ Producciones. No olvides suscribirse, regresaremos en cualquier momento con la cuarta y última parte. Muchas gracias por la sintonía.